Hola, ¿cómo estás mi querido signo de Libra? Bienvenido a tu lectura de tarot de estos próximos cuatro días. Vamos a revisar Libra, ¿cómo está tu energía estos días? Vamos a revisar primero desde la energía universal del Tao, ¿cómo estás vibrando mi querido signo de Libra? ¿Qué es lo que está pasando para ti? Y después vamos a revisar qué es lo que pasa en el amor, trabajo o cualquier mensaje que los guías nos quieran transmitir a través del tarot para ti Libra. ¿De acuerdo? Vamos a revisar Libra, mes de noviembre, ok, ahí está. Tres cartas Libra, vamos a trabajar con tres cartas, wow. Ok Libra, desde la energía general primero te están diciendo con la carta número 18. Y me da un poco de risa porque la lectura pasada, esto tiene que ver mucho con esta carta por si quieres revisarla, pero vamos a retomar el mensaje. Tienes que ocuparte Libra de lo que está echado a perder y así dice la carta. Yo sé que el mensaje suena medio fuerte, medio incómodo, pero date cuenta que esta es una mujer, que es la energía de la madre tierra, es la montaña, que está separando las ramas que ya no le sirven y simplemente agradece y las deja ahí para que vuelvan a la tierra. Y está separando las ramas en color blanco. Las ramas en color blanco significan que estás rescatando todo el aprendizaje en este momento de lo que te va a servir en la vida. El para qué te ha sucedido tanto como ajetreo, tanta desconexión contigo. Entender la razón Libra del por qué cierto pasado ha sido tal vez muy oscuro, tal vez vibrando muy fuerte Libra. Para que tú en este momento toda esa sabiduría adquirida puedas sembrarla y construir un nuevo árbol. Siento Libra que tú ya este mes ya empezaste a hacerlo por tus lecturas anteriores, sobre todo por la lectura especial del mes de noviembre, porque noviembre para ti era una revolución total. Siento que muchos de ustedes también se están quitando de encima ya, por fin, esa energía ya está desprendiéndose de algo que les ha estado preocupando, porque después nos sale la carta antes de la consumación. Esta carta nos viene a decir, Libra, tú has tenido muchas dudas sobre si has hecho lo correcto. Tú has tenido muchas dudas de si han valido la pena ciertas circunstancias. Es como si quisieras solucionar algo del pasado, pero realmente Libra te has dado cuenta que gracias a esa oscuridad del pasado, gracias a que tuviste que evocar una energía de extrema cautela, al mismo tiempo tú te estabas enseñando a iluminarte. Tú al mismo tiempo estabas aprendiendo a no estar en discordia con los demás, Libra. Porque siento que en el pasado, en este mes de noviembre, que Scorpio te viene a demostrar como al frente los miedos, Scorpio en su mes es una energía muy fuerte que viene a decirte, mira, aquí está todo esto. ¿Qué quieres soltar? ¿Qué quieres agradecer? ¿Qué quieres perdonar? ¿O qué quieres seguirte llevando contigo a diciembre y sobre todo al 2021? Y aquí Libra te estás dando cuenta que en ese proceso de soltar el pasado completamente, pero al mismo tiempo de comprenderlo para ya no tenerle miedo, para saber que hiciste lo correcto, que estabas en tu sabiduría divina, que en ese momento no entendías ciertas cosas, pero en este momento ya las entiendes, todo eso mismo te está colocando en la tercera energía, que es la carta nada más y nada menos que del caldero. Noviembre te está trayendo conocimiento, te está trayendo alquimia interna, te está volviendo una maestra, un maestro de ese pasado, te está volviendo una persona más sabia, te está renovando espiritualmente, tú definitivamente Libra ya te sientes en otro mood, te sientes en otra energía, y al mismo tiempo Libra, el que tú te estés liberando y generando un vacío sanador, porque date cuenta que esto es como un cuenco que está ahí llenándose de nueva sabiduría, llenándose de nueva energía, esto mismo te rejuvenece, esto mismo eleva tu energía y aprendes a manejar la energía para que ya no se canalice en enfrentamientos con otros, para que ya no se canalice en desarmonía con el entorno, al contrario. Esta sabiduría del discernimiento, del reconocer qué cosas me han afectado, cómo las soluciono y cómo utilizo este conocimiento hacia el futuro, es lo que te hace contenerte. Y ese contenerse es quedarse quieto para observar, para analizar cómo ha sucedido todo y cómo puedo también ocuparme de lo que ya no me funciona en absoluto. Date cuenta que tu energía es súper circular y todavía no hemos ido con el tarot, permíteme tantito. Vamos a revisar mi querido signo de Libra, que es lo que está vibrando para ti. Ok, mira, debajo de las cartas, así como las tomé, veo que hay gente que te tiene mucha envidia, que no le parece que tú hayas soltado, no les parece, no les agrada, pero de alguna manera ellos son los que están sosteniendo tu energía. Esas personas que te están observando así son las que te dan razón del por qué tú te alejaste, por qué fuiste con mucho cuidado y por qué en el pasado tuviste duda de ellos. Porque estas son personas que en realidad no te estaban diciendo la verdad, personas que tenían una doble cara y en este momento, cuando tú te has vaciado completamente de tu energía relacionada a esas personas y permitiste que las copas se abrieran para ti, Libra, empezaron a conectarse más personas, empezaron a abrirse posibilidades cuánticas para tu vida. Aquí las opciones vienen para ti, Libra. Esto es súper bonito. Vamos a revisar, Libra. Ok, qué es lo que está pasando para ti. Hay mucha energía en tus cartas porque no querían cruzar. Vamos a revisar bien, Libra. Ya estamos a mitad prácticamente de noviembre. Vamos a ver qué es lo que está vibrando mi querido signo de Libra. Ok. Wow. Mira, vamos a tomar Suma Sacerdotisa, Libra. Estás conectada, conectado con tu intuición a más no poder. El juicio, el universo y tu intuición y tu misma energía están provocando la activación también de karma y de dharma para ciertas personas que te hicieron daño. Hoy, Libra, tú ya conoces qué es lo más oscuro, qué es lo más puro y te puedes mover en esa energía. Y no porque hayas aprendido a hacer cosas malas, sino que ya experimentaste, Libra, suficiente dolor, suficiente desconexión, que ahora, Libra, tú estás generando tu propia luz. Ahora, Libra, estás yendo como la Suma Sacerdotisa, percibiendo como cuando te conectas en equilibrio contigo. Todo tú entras en armonía y el juicio, el universo, empieza a aplicar sus leyes. Sobre todo, empieza a aplicar leyes para esas personas que estaban enlazadas energéticamente contigo y simplemente el juicio les va a empezar a activar el karma. Ojo. Después, Libra, tenemos al 3 de oros. Aquí te veo como la energía mente-cuerpo-espíritu, padre-hijo y espíritu. Te veo queriendo alcanzar un sueño, Libra. Te veo trabajando por ello. Te veo manifestando un deseo todos los días, yendo hacia él ese deseo. Y esto es muy bueno, Libra, porque al mismo tiempo de que te estás manteniendo enfocada, enfocado con mucha atención con la Suma Sacerdotisa en lo que quieres lograr, al mismo tiempo te estás vaciando del pasado y al mismo tiempo ese pasado te está potenciando hacia el futuro. Eso es una sabiduría. Y estás también apreciando que en el pasado te hayas conectado con esas personas. Porque de alguna manera, si no te hubiesen sucedido ciertas cosas en el pasado, hoy no estarías reconociendo con tanta intuición todo eso. Y de alguna manera tal vez haya personas que no lo entiendan, pero tú sí que lo entiendes. Yo te veo que sí estás comprendiendo, sí estás teniendo una conciencia abierta de decir, bueno, yo en el pasado quise que ciertas personas fluyeran conmigo, pero bueno, ellos siguen en un ciclo de conciencia, ellos están en un momento de conciencia, yo ya he pasado a otro. Yo ya les agradezco, les mando luz, los perdono, y sigo mi camino, sigo adelante. Con este rey de oros, Libra, nos están súper confirmando que tú estás alcanzando el éxito, que tú estás yendo por un increíble camino, que te estás dirigiendo con mucha fuerza, con mucha determinación hacia un lugar. Y de verdad, Libra, nadie te va a parar, Libra. Tú simplemente sigue adelante, sigue agradeciendo a los ángeles, al universo, porque sabes que el camino que estás tomando en este momento es el correcto. Sabes que también es el momento, Libra, de por fin detener el flujo de alguien que te ha causado este estrés. Y simplemente cuando se te muestra en la mente, si meditas, si respiras profundo, en silencio, te recomiendo mucho las prácticas del maestro constructor de mundos que están aquí abajo, en mostrar más, en la caja de descripción. Esas prácticas, ese ejercicio de escribir y soltar el pasado y meditar tres veces al día solamente tres minutos, te van a ayudar muchísimo, Libra. Sobre todo si nunca has meditado, porque aquí con esta carta nos están diciendo que va a empezar a llegar mucha información para ti. O sea, tu mente va a empezar a funcionar respecto a ese pasado para ocuparse. Libra, tenemos aquí después... ¡Wow! ¡Increíble! Mira, Libra, tenemos después al ocho de espadas. Sin duda alguna, Libra, te estás dejando guiar. Estás permitiendo que la energía del universo, de los ángeles, que otras personas te ayuden a ver aquello que no podías ver. Siento, Libra, que tú también estás en este momento aprendiendo muchas cosas, estás aprendiendo muchísimo cómo cambiar tu vida, cómo transitar hacia otro nivel de conciencia, cómo no adaptarse, a mí no me gusta la palabra adaptarse, sino cambiar tu mente para que cuando llegues a adaptarte, el periodo de adaptación siempre es por un corto periodo, pero llega un punto en el que tú cuando ya estás adaptado cambias el entorno. Es un ciclo continuo. Esto también se conoce como autopoiesis. Entonces, siento, Libra, que ese periodo de adaptarte en realidad para ti no va a ser mucho porque en realidad te estás conectando con un camino de alma de tu vida que de alguna manera ya conocías. Es como si, Libra, estuvieses conectándote con personas en el amor, con personas en el trabajo, con proyectos laborales que realmente son lo que querías, Libra, y los vas a estar manifestando este noviembre para, si no es que ya estás en ello, en 2021 empezar a trabajar en ello. Y te estás permitiendo ayudar. ¿Por qué, Libra? Porque aquí el juicio que le ha llegado, te ha llegado a ti, es como si el universo con sus leyes universales te hubiese dicho, a ver, Libra, ¿qué tanto has aportado a los demás? ¿Por qué pides tanto? ¿Por qué deseas tanto esto? ¿En qué has ayudado a otros, Libra? El juicio es una carta que viene a decirte, ok, Libra, tienes, estás en el camino correcto. Tú brindaste energía a otros, tú ayudaste a otros, el universo te lo va a devolver. Y si tú continúas en ese flujo de amor, de armonía, el universo te va a mostrar más. Yo aquí te veo entendiendo esto, te veo con el colgado cambiando tu visión de la vida, diciendo, wow, de verdad, aquí hay cosas profundas, el universo realmente funciona de cierta manera y cuando tú cambias ese chip de vida, te das cuenta que la vida empieza a cambiar respecto a tu mente. Todo tu interior empieza a modificar tu exterior. Y ojo, porque también, Libra, aquí te veo muy guerrera, muy guerrero, te veo como también estableciendo límites con ciertas personas que no han querido entender ciertas cosas y de alguna manera eso también tiene que ver con ocuparse de lo echado a perder. Te estás dando cuenta también de personas que tienen otras intenciones, que tienen como una máscara y estas personas ya no pueden jugar con tu energía, realmente ya no pueden conectarse contigo de la misma forma porque en este momento de verdad te veo que eres otra persona. Además, Libra, este cambio de mentalidad, este cambio, el juicio que vino a cambiarlo todo, que vino a poner a cada quien en su lugar, te veo con la reina de espadas súper determinante, te veo cortante también con aquellas personas que de verdad no intentan comprender. y cuando me refiero a comprender es que no intentan comprender de que si no accionas, si no te mueves tú en tu camino y empiezas a seguir el camino de otros, empiezas a decir y a continuar lo que otros quieren para tu vida, no vas a alcanzar lo que tú deseas, Libra. Por eso es que también te veo como muy guerrera, muy siendo extremadamente cauteloso sobre cómo te mueves en este momento, pero Libra realmente es una energía evolutiva, ¿y por qué digo evolutiva? Porque tú quieres alcanzar un sueño y tú estás deseando que algo suceda y para que eso suceda, aquí me sale que tú le estás poniendo mucha energía, aquí siento que también hay mucha elevación de tu energía que al principio muchos de ustedes pueden estar sintiendo como pesadez en el cuerpo, mucho cansancio, pero en realidad eso también tiene que ver con energía acumulada, si tú empiezas a moverte en ello que quieres lograr, Libra, te das cuenta cómo la energía fluye, evoluciona y puedes lograr cosas increíbles de verdad, Libra. Además, las personas que realmente ya estén en un camino de avanzar, en un camino de un nuevo proyecto, en un camino que de verdad para muchos se ve súper fuerte, ya tienes la sabiduría, tienes las herramientas, el universo te está apoyando, te están guiando, tienes una mente fuerte, te estás permitiendo ayudar, estás cambiando de perspectiva, estás perceptivo, estás atento, te estás ocupando de lo echado a perder, estás teniendo cautela y al mismo tiempo estás muy sabia, sabio, date cuenta que tus cartas son una, le da respuestas a la otra, tienes aquí finalmente en la segunda línea la carta del carro, esto va a agarrar una velocidad brutal Libra, prepárate porque simplemente lo único que podría decirte Libra es que te abroches el cinturón, abras bien los ojos y te atrevas y sigas adelante y no te detengas Libra, no aceleres tanto porque te veo yendo con cuidado, pero al mismo tiempo cuando sea el momento de hacer un stop, descansa, reflexiona cómo va avanzando todo y continúa Libra porque esto viene grande, de verdad Libra, estoy muy feliz por ti porque esto es la transformación que nos pide Scorpio, trabajar en muchas cosas que no hemos arreglado en todo el año para que el 2021 y sobre todo en diciembre ya se empiece a manifestar esa energía con la carta de la templanza que representa el signo de Sagitario que ya es la conexión universal en nuestro camino de vida vas bien Libra sigue adelante ocúpate de aquello de lo que tienes que ocuparte y trabaja en aquello que tu alma te está pidiendo porque la energía ya está vamos Libra y perdón que tal vez suene un poco como determinante pero es que tu energía si está y me estoy conectando mucho con tu energía Libra vamos ahora si mi querido signo de Libra con el mensaje de los ángeles precauciones cautelas de que te están en que te están ayudando los ángeles Libra cuál es el mensaje de conexión para ti mira cuánta energía Libra que no se quieren meter las cartas vamos a darles un poco de espacio ok Libra espacio para muchos les va a resonar ese mensaje necesitan espacio necesitan su espacio necesitan siento que también momentos a solas ok tenemos cuatro ángeles vamos a tomar las cartas de los ángeles vamos wow Libra esto está divinamente de verdad guiado porque te ha vuelto a salir la carta del carro con el arcángel Miguel pero bueno vamos vamos a dejar esta carta al final ahorita te digo el mensaje vamos con los mensajes tienes al ángel número 31 que se llama Dios el maestro se llama Libra te están dando talento intelectual y te están proveyendo de mucho conocimiento Libra para que avances para que alcances el éxito estamos abriendo tu mente para que comprendas cosas que van a servir en el futuro te van a servir a ti y van a ayudar a más personas siento Libra que esta apertura de conciencia está increíblemente guiada porque mira la carta del caldero es mucha sabiduría y tienes también al ermitaño que es la energía de Virgo muy fuerte para ti Libra el siguiente mensaje es el ángel número 14 se llama la protección y la sabiduría Libra te estamos dando verdad y justicia te estamos protegiendo de aquellos enemigos que han querido robar tu energía tu fortuna y estamos acompañándote Libra y date cuenta Libra que aquí te ha salido el juicio te das cuenta como van armonizadas las cartas y este es una energía de un serafín y este ángel te está diciendo eso te estamos demostrando cuál es la verdad detrás y te estamos protegiendo contra esas personas la siguiente energía Libra es el ángel número 7 aquí te están diciendo paciencia Libra te acuerdas que te decía que ponte el cinturón avanza no te detengas pero cuando sea el momento de tomarte una pausa reflexionar y ver cómo va avanzando todo este ángel te viene a decir paciencia Libra los secretos de la naturaleza el entorno te va a revelar la verdad simplemente ve con calma te estamos también proveyendo de conocimiento Libra sobre aspectos industriales aspectos tal vez técnicos tecnológicos para que tú puedas entrar en armonía Libra si te resuena mucho esto con bueno que el 2020 vino a ponernos en este más media en este adentrarnos a lo digital Libra tú aquí también estás teniendo el conocimiento necesario para poder llevar a cabo esos proyectos que necesitas generar siento que para el bien de mucha gente y finalmente el ángel de la carta del carro me emociona mucho tener dos veces esta carta aquí que representa a cáncer te están diciendo Libra el arcángel Miguel que viene a representar la frase quién es como Dios quién es como el universo quién vibra en las leyes del amor de la sabiduría de la conciencia de la voluntad quién es bueno Libra en este caso los ángeles te están diciendo eres tú Libra tú aquí estás presente y acompañado para perseverar para que sigas como ese guerrero espiritual como ese maestro como esa acompañante como ese sanador de las personas te están dando éxito Libra ante los conflictos y también estás tú teniendo respuestas para saber cómo fluir contra adversarios contra personas que quieran detenerte Libra mira que acabo de voltear a ver 2222 y estamos en 2020 esto es súper conexión Libra de verdad Libra agradece mucho a ti a tu mente a tu cuerpo a tu alma a tu espíritu al universo a la divinidad a Dios como tú percibas tu conexión espiritual agradece mucho confía en que se te está abriendo el camino Libra para que alcances eso Libra bueno Libra gracias 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 te deseo de verdad lo mejor adelante con esta energía sé que ha sido una lectura un poco larga pero yo tomo los mensajes como me vienen y ya dentro de cuatro días revisaremos cómo continúa cómo avanza esto que va con toda la velocidad del mundo ojo ponte el cinturón abróchate y cuando sea necesario descansar descansa ¿de acuerdo Libra? bendiciones y nos estamos viendo pronto ¿de acuerdo?